Las horas y conocemos y nos instruimos y nos educamos mucho más sobre básicamente el cuidado personal. Exactamente, por eso vamos a volver a hablar con el doctor Lucas Stefanini, que es infectólogo, a quien consultamos periódicamente aquí en Puntal AM, pero además es miembro del Comité Sanitario Permanente. Le queremos preguntar cómo está trabajando este comité. Hola, Lucas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos consultarle acerca del desempeño del Comité Sanitario Permanente frente a la situación que permanentemente cambia, ya sea por medidas de seguridad que tome el Estado, preventivas, por la cuarentena social obligatoria, por lo que sea, por los cuidados de la gente, por lo que se va conociendo con cifras en el mundo. ¿Cómo viene trabajando el comité? Bueno, digamos, el comité, la forma de trabajo es en equipo, se trabaja con diferentes personas y diferentes instituciones, porque el comité también lo conforman de alguna manera las instituciones privadas que están en constante contacto con nosotros, avisándonos sobre los pacientes que consultan, los pacientes que tienen sospecha de enfermedad, se le van tomando las diferentes muestras. Nosotros a través de la municipalidad las vamos enviando a Córdoba. Por suerte, en los últimos días, Córdoba ha empezado a hacer los estudios de PCR que eran tan necesarios porque ahora los tenemos en menos de 24 horas en algunos casos, ya tenemos los resultados, cosa que nos deja actuar de manera más rápida, ¿no? Y aparte de eso, estamos tomando también algunas medidas con otras fuerzas de la ciudad, como son los bomberos, la policía, para el tema del control, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las personas que están llegando de viaje. Estuvimos haciendo algunos protocolos de aprehensión en personas que llegaban de Brasil en ómnibus en los últimos días. También estamos en contacto con la gente de las empresas de turismo que nos van mandando los días de llegada de los viajeros y de dónde están llegando y también sus números telefónicos para poder contactarnos con ellos y evaluar si tienen síntomas o no y darles todas las recomendaciones. Con el tema de la gente de bomberos, están empezando a hacer, sobre todo en las zonas donde hay mayor circulación de gente, en los supermercados, las clínicas, en las farmacias, por ejemplo, en los bancos donde están los cajeros, haciendo desinfecciones todos los días con agua y lavandina, que son los lugares donde más circulación de gente hay. Así que, bueno, estamos muy activos, estamos haciendo muchas cosas y sobre todo todavía en esta etapa de contención del virus, donde estamos tratando de tener la mayor cantidad de diagnósticos que se pueda para poder aislar a esas personas y a todos sus contactos. Doctor, mencionaba que se pone en conocimiento y en contacto con la gente que viene a la ciudad de viaje. Bueno, ayer trascendió el fallecimiento de un reconocido odontólogo que había llegado de viaje hace poco tiempo, que estaba en aislamiento obligatorio junto con su mujer. ¿El comité está al tanto de cada uno de los casos en particular o en general? ¿Cómo procesan la información de la gente que viene de viaje y cumple la cuarentena como el caso de esta persona que falleció? Bueno, mira, te paso con todo un poquito. Ese paciente no había viajado. Quien había viajado había sido la mujer. Ajá. La que estaba en cuarentena obligatoria era la mujer. ¿Sí? Y ya a la altura del fallecimiento de estas personas ya habían pasado los 14 días de cuarentena que tenían. ¿Sí? Y aparte la mujer había venido a una zona que en su momento era de muy baja circulación del virus, que era Jamay. Ajá. Bien, haciendo esa salvedad, nosotros la información que tenemos es la que hemos podido reunir a través de lo que nos ha dado, por un lado, las empresas de turismo, y por el otro lado, en los últimos días hemos recibido también información de algunas aerolíneas que en un primer momento no le estaban dando esa información. Entonces, hay muchos pacientes que podemos controlar y hay algunos pacientes que no. Claro. A esos pacientes que no podemos controlar, estamos tratando, bueno, a través de los medios de comunicación, donde la información saben que tienen que estar en cuarentena obligatoria. Algunas, se producen algunas denuncias, que eso está actuando la fiscalía y constata a través de la policía que las personas estén realizando la cuarentena obligatoria. Y también están los números del 0800 de la municipalidad, donde llaman y van haciendo las consultas a algunos pacientes, porque se habían planteado dudas, como los protocolos son tan dinámicos, nosotros sabemos que a partir del 20, todos los pacientes que vienen del exterior tienen alto riesgo y tienen que hacer la cuarentena obligatoria, pero eso es a partir del 20. Y hay pacientes que han llegado al 19, que han llegado al 18, que han llegado días anteriores. Entonces, por ahí esa información también tiene que llegar a todos. Y a veces eso, por ahí complica un poco la situación. Lucas, buen día. Me parece que hay en esto, la gente también, el común, mucha paranoia, un excesivo alarmismo, producto también de todo lo que se ve, lo que circula en redes y demás, y por ahí no tanto prestar atención a lo que ustedes los especialistas dicen. Te quiero preguntar, y voy a un caso concreto, alguien de 30 años que adquiere y se infecta y que presenta los síntomas normales y el cuero no se agrava y que, bueno, termina transitando como si fuese una gripe normal. El quedarse en su casa, en cuarentena, y aislado permanentemente, pero en su casa y siendo monitoreo por profesionales, es lo que corresponde, ¿no? Había cuenta de no ocupar camas y de no estar en un lugar indebido si en tu casa puedes transitarlo bien. Digo, ¿es una de las ideas para pensarlo? Sí, totalmente, digamos. Tenemos que tratar de no sobrecargar el sistema de salud y eso es sumamente importante. Ahora, vuelvo a repetir, estamos en un momento de contención todavía, ¿sí? Entonces, si estamos en un momento de contención, ¿qué queremos nosotros evitar? Queremos evitar que haya circulación local del virus. ¿Lo va a haber? Sí, lo va a haber. ¿Qué estamos tratando nosotros? De que sea lo más tarde posible. Entonces, si el paciente viene de una zona de riesgo, tiene síntomas, o ha estado en contacto con alguien que sepa que estuvo de enfermedad, o estuvo en contacto con alguien que vino de viaje y estaba con síntomas, es importante la consulta. Tal vez la primera consulta puede ser telefónica y a partir de eso establecerse alguna necesidad que el paciente sea visto en la guardia. A veces eso también ayuda a que el sistema de salud no rebalse. Claro. Y para ponerte un poquito en número y entender cómo se comporta esta enfermedad en la población. Si nosotros tenemos 100 pacientes que se infectan por el virus, sabemos que entre 80 y 85 van a tener una enfermedad leve. Una enfermedad leve que muchas veces cursa con un poquito de fiebre, un poquito de dolor de garganta, un poquito de tos y no mucho más. En la enfermedad, en pocos días se resuelve sola. Hay un porcentaje de pacientes, que serían en este caso, si estamos hablando de 100 pacientes, serían de 10 a 15 pacientes, que pueden requerir internación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen falta de aire o que tienen algún cuadro clínico asociado que hace que necesiten internación. Y hay un porcentaje que puede ser de dos pacientes o un paciente que puede llegar a necesitar terapia intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a necesitar asistencia respiratoria mecánica. O sea, esos serían más o menos números. Pero si nosotros ponemos estos números, que son los números que da la Organización Mundial de la Salud, que están dando muchos de los países, entendemos que es una enfermedad que tiene una mortalidad que no es alta. Ahora, sí sabemos que hay un porcentaje de pacientes o una población especial de pacientes donde esa cantidad de pacientes que se internan o que pueden necesitar terapia es mayor. ¿Quiénes son? Bueno, los mayores de 60 años, mayores de 65 años, con enfermedades previas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedad leve dando vuelta por la calle, estamos pudiendo generar transmisibilidad del virus a esa población que es la más afectada. Claro. Que son los mayores de 60 años. Por eso la necesidad es que nos quedemos en la casa. Porque si nosotros estamos curtando la enfermedad y no lo sabemos, no la vamos a estar transmitiendo. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transmisión comunitaria? ¿Qué es la fase de transmisión comunitaria? La transmisión comunitaria básicamente es cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de la enfermedad que no viajó a ninguna zona de riesgo y que no estuvo en contacto con ningún paciente con la enfermedad confirmada ni ningún paciente que haya tenido contacto estrecho con otro paciente con la infección. Esto quiere decir que adquirió la infección y no tenía ningún riesgo. ¿Estamos? Que no tenía ningún nexo epidemiológico con nadie. Esa es la transmisión comunitaria que es la que nosotros sabemos que en algún momento va a aparecer, pero tenemos que tratar de que sea lo más tarde posible. Claro, vos nunca le preguntas a un paciente bueno, ¿cómo te contagias? ¿Tuviste en contacto con alguien? ¿Le hacés las preguntas ríos? Y te dice, no, la verdad, no, 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 no viajé, no estuve en contacto con nadie, hice la vida normal, me cuidé, pero lo terminé pescando, ¿no? Claro, me terminé agarrando la enfermedad. Entonces, en ese contexto, cuando haya una circulación local, ya no vamos a ser solamente los pacientes que hayan viajado o que hayan tenido nexo con otra persona, sino van a ser todos los pacientes que tengan algún cuadro respiratorio compatible con la enfermedad, sospechoso. Y ahí es probable que el aumento de casos sea mayor. Y en ese momento, la necesidad de la consulta, el sistema sanitario sea mayor y es donde nosotros tengamos la mayor concentración de pacientes yendo a los sanatorios, etc. Claro. Entonces, si nosotros logramos evitar eso lo más que se pueda, vamos a tener un sistema no colapsado. Menos colapsado. Doctor, ¿qué sigue ahora con el tema de la cuarentena? ¿Cuál es su percepción como infectólogo? Y si va a servir a extender, se habla de que casi es un hecho extender la cuarentena. ¿Suma, no suma? ¿Cuál es su percepción? No, yo creo que si nosotros... ¿Qué tenemos que hacer con estas cosas? Nosotros tenemos que tratar... Este es un virus nuevo. Estamos aprendiendo algunas cosas y estamos viendo cosas de otros países. ¿Qué vimos nosotros? Bueno, China pudo contener de alguna manera la epidemia. Sí, la pudo contener. ¿De qué manera? Haciendo cuarentena. Obligatoria de toda la población. Cuando otros países tomaron estas decisiones más tarde, les fue mal. Italia, España... ¿Sí? Entonces, estas medidas son las que hemos visto en el mundo que están funcionando. Por ende, son las que tenemos que tomar. Por más que sean duras, por más que sean difíciles, por más que afecten en un montón de otros aspectos como el económico, pero son las medidas que se han mostrado eficaces. Entonces, son las que tenemos que tomar y es probable que el gobierno extienda la cuarentena unos días más. Es lo más probable. Y, de hecho, hay que explicarle a la población que los efectos beneficiosos de la cuarentena no se van a ver ahora, sino se van a ver en 15 días. O sea que nosotros vamos a seguir teniendo un aumento de casos. Y eso no quiere decir que la cuarentena esté fallando. Sino que vamos a ver la efectividad en dos semanas recién. La verdad, Lucas, que escucharte así y llevas tanta tranquilidad que es una nota para ponerla todos los días porque la verdad que el panorama que das y con tanta certidumbre es lo que corresponde y evidentemente es lo que la gente tiene que escuchar. Yo te quiero preguntar por, me parece, otro mito, entre comillas, que es el uso de guantes y el barbijo. Porque de nada sirve el uso de guantes si te llevan las manos a la cara, por un lado. Y el barbijo, por lo que tengo entendido, es mucho más para aquel que tiene los síntomas y no contagiar que aquel que está sano y está ocupando un barbijo que lo podría utilizar otra. Había cuenta también de la escasez de barbijo que hay, ¿no? Pero sin embargo se exige en la circulación la utilización de barbijos y guantes aunque no estén infectados. ¿Cómo es esto, Lucas? Disculpame, no entendí la última pregunta. Me decías que se exige. Claro, a los que circulan, a los camioneros, por ejemplo, a los que transportan sustancias alimenticias, medicamentos, a la gente de prensa también, ¿no? Se exige. Bueno, el tema es el siguiente. Tenemos que pensar cómo se transmite la enfermedad. Si nosotros entendemos cómo se transmite la enfermedad, vamos a entender qué medida de prevención tenemos que hacer. La enfermedad se transmite por dos maneras. Se transmite en forma directa a través de las gotitas respiratorias que uno puede eliminar con la tos, con el catarro, o muchas veces hablando. Esas gotitas respiratorias llevan el virus y ingresan al organismo por tres lados. Ingresan por la boca, ingresan por la nariz e ingresan por los ojos. No se elimina por los ojos, solo se elimina por la boca y por la nariz. Hay una segunda forma de transmisión que es indirecta, que es cuando esas gotitas respiratorias caen en las superficies y están viables, quiere decir que pueden transmitir durante un tiempo, que puede ser en un escritorio, que puede ser en un piso, que puede ser en una, en cualquier objeto inerte. Esta forma de transmisión es más difícil, es menos transmisible, pero existe. Entonces, si nosotros estamos en la casa, si estamos en nuestras casas, no necesitamos usar barrijo, no necesitamos usarlo antes, porque estamos en nuestras casas y podemos hacer la vida normal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y doy un ejemplo, los administrativos que trabajan en los sanatorios, en las clínicas, ellos están asistiendo pacientes y están viniendo pacientes. Entonces, ellos tienen que tomar ciertas precauciones, se les dan barbijos, se les dan guantes, etc. Vos me decís, está absolutamente recomendado que las personas tengan que usarlo, la verdad que no, no hay una recomendación actual que diga que las personas que no están fuera del sistema de salud tengan que usarlo. Pero la idea es que la gente se quede en la calle y que se quede en la casa. Si se quede en la casa, no va a necesitar usar barrijo. Si vos me decís, tengo que ir al supermercado y tengo que ir a comprar. Bueno, en el supermercado se están tomando las medidas para que los pacientes no estén a menos de un metro de distancia. Se están tomando las medidas para que la gente no se agolpe en las cajas para poder pagar. Y con esas medidas alcanza. Entendemos que la gotita que transmite el virus no va más allá de un metro medio o dos metros. Claro, ¿y después qué pasa con las bolsas del supermercado, por ejemplo, doctor? Y con esto ya lo liberamos. Pero vas al supermercado, cumplís con todas las normas de seguridad, estás a un metro, pero manipulás mercadería. A veces hasta elegís. La pones en la bolsa, volvés a tu casa, te lavas las manos, pero después acomodás las cosas en la alacena. Y te limpias la bolsa. Digo, tenés que limpiar producto por producto adquirir en el supermercado. No, no necesariamente. Lo que sí tenés que hacer es lavarte las manos cuando salís de tu casa, cuando entrás a tu casa, cuando terminás de acomodar las cosas, cuando vas al baño, cuando salís del baño, todo el tiempo. El lavado de manos es frecuente y es todo el tiempo. Y no solamente con alcohol. El lavado de manos con agua y jabón es sumamente eficaz también. ¿Sí? Lucas, mira, la verdad que es un gusto escucharte. Da para... Esta nota, insisto, habría que ponerla todos los días un poquito porque realmente, no solo que transmití tranquilidad, que se rían un montón de mitos, de que... Bueno, en fin, la verdad que es muy bueno escucharte. Y lo último breve, ¿considerás que esto, no sé, en 20 años va a ser una materia de estudio lo que ha sido el coronavirus, digo, en las facultades y demás, como que marcará un cisma, digamos, en la medicina moderna? Yo creo que... Es una opinión personal. Yo creo que va a cambiar muchas cosas en el mundo a partir de esto. Creo que van a... Muchas cosas van a cambiar y una de las cosas que va a tener que cambiar el mundo es que va a tener que dar prioridad a la salud de la gente. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay países donde se ha habido esto afectado y esto, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Italia, que son países que han tenido desinversión en salud durante muchos años. Entonces, creo que va a tener que haber un cambio después de esta pandemia en cuanto a eso. Por ahí, eso puede ser una de las cosas que puede llevar a cambiar. Y después ni hablar, porque hubo un montón de medidas que se tomaron que nunca se habían tomado, como por ejemplo cerrar ciudades enteras de millones de habitantes y que evaluamos y vimos que son efectivas. Entonces, sí, yo creo que esto va a haber cambios en un montón de circunstancias, no solamente en la salud o en el método de estudio, digamos. Lógico. Lucas, abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa nos volvemos a hablar. Un abrazo grande. Gracias. Infectólogo, integrante del Comité Sanitario Permanente de Sanidad, Lucas Stefanini, que otra vez nos ayuda a comprender, a despejar dudas y fundamentalmente tranquilizarnos, ¿no? Insisto, esta nota si la pudiéramos poner todo el día un poquito, sería buenísimo, ¿no? Y que la gente recepte. Mucho mito, el tema de, sí, uso guantes, pero si después me llevo la mano con guante, la cara, la boca, es lo mismo que si no tuviese guantes. Eso.